¡Rugas para que gocen! ¡Voyobamba! ¡Déstalereach hombre yo me he dicho que estás con él! n Cause coming inero Sin la pinta, su ruido vale viedo El Dio mayor se quiere cartas melicht algunas vuelven de vos para en la inversión mi novia ¡Dios mío quien te他說 yo! Nunca me he portado más contigo, niña Y es mío que te echo yo Me dejara por ahí, tira adentro, maldito Vuelverás a mí Todo el mundo saltando, saltando, saltando sin parar Saltando sin parar, saltando sin parar Arriba los rockeros De la primera guitarra Un grande, un maestro, con el intriguoso Indiana, Indiana Indiana, Indiana No sabes decir otra cosa No me tienes hasta la banana ¿Qué has visto? 14 veces en la película No estás saturando con la música Vuelves a crueldar mi arroz crombo En tu corrupción del álbum De la segunda mañana, yo No te quedará Ya no puedo soportar Sin perdida de tu otro señal No te quedará Suelta el látigo y verás No te quedará, gracias a Dios Corriana, 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 Corriana Y las manos arriba a los rojeros Y el de los Andes es un aburrido Y todas las manos arriba Miguelito Quintos Arriba la juventud, arriba los orjeros se agarró Se agarró, ey, 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 ey Se agarró, se agarró, se agarró, se agarró, se agarró, se agarró Y de mi perro carro Tricicletas, zapatos, un beso, hechicha, un buen reloj Camisas, chuchería, tanto en las calles y el motor Persigue en la primera vuelta Les calles de ser repletas Quiero escuchar fuerte Los dulces de tu ambulante Déjate la mano, la mancha, más allá y arriba Soldado, 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 soldado Se ganó sin parar Allí, 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 a todos Los mil cruces son repletos La gente se apresa a trabajar Pobreros, empleados Y un duro enferredo y en su capital Van mirando su reloj Mientras el micrón cero Impulsa, esto me sale Dejate la mano, lo que se siente orgulloso de ser del Perú Mi querida Moyoguapa Salgando todo el mundo Salgando, 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 salgando Una bulla para su amigo ¡Hola! Cristian ¡ités! ¡ lubi! Batar Criminal Turquz De Pedro En el camino Todos quieren llegar No importa el camino Todos van a negar la lástima ¡Feliz día! El pobre es el rico El rico es el rey El rey, la gloria, la gloria Importa la subrección ¡Oh! ¡Buenas veces! ¡Muchas amas! ¡Todo lo vamos a hacer! ¡Pero de todo ya quiero que cante conmigo fuerte! ¡Se acuerdan que hay un cincín! ¡Vamos para! ¡Muchas amas! ¡No escucho voy a llamar! ¡Más fuerte! ¡Vivirla! ¡Eso! ¡Eso es para! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Todo lo vamos a hacer! ¡Saltado! 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 ¡Instituto de Excel! ¡Apósfera TV! ¡Saltado! 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 ¡Como dice! ¡Muyagues! ¡Saltado! 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 ¡Aplausos! 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 ¡La batería, con el Torres! ¡Oy! ¡Aplausos! 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 ¡Y resurra por estos carnavales! ¡Jijí! 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 ¡Jijí!